El intendente de la ciudad está evaluando dictar una norma para ser obligatorio el horario corrido. Esto si continúa o persiste, podríamos decir, la disparidad de opiniones respecto justamente de la adhesión que hay entre los distintos comerciantes. Vamos a escuchar lo que decía Ulpiano Suárez a Radio Nihil en un diálogo hace minutos nada más. Nosotros insistimos en la importancia del horario corrido. Un horario corrido que seguramente lo ideal sería complementarlo con horarios escalonados para las distintas actividades. Estamos hablando no solo del comercio, sino también la actividad bancaria, la actividad escolar, la administración pública. La ciudad de Mendoza, como corazón del área metropolitana, recibe por día al doble o al triple de su población, personas que vienen a hacer distintas actividades. Y sabemos que un ordenamiento a través de horarios escalonados haría más ordenado el ingreso y la salida de la ciudad y promovemos el horario corrido. ¿Se descarta un decreto que pueda llegar a unificar totalmente el horario de corrido en Capital? Nosotros siempre planteamos la importancia de que la actividad se ordene sola. Sucedió durante la pandemia, bueno, que el horario corrido se implementó por las restricciones horarias propias de la cuarentena. No lo descartamos, no lo descartamos. De hecho, hay un proyecto de ley presentado por Diego Costarelli en la legislatura que avanza.